Hola, ¿qué tal? Público de Pulso, mi nombre es María Medrano. Este día se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, una problemática que al menos en el 2020 costó la vida de 258 personas en la entidad potosina. Por eso, y para hablar de la importancia de la prevención, me encuentro con el licenciado Milton Carlos Ramos Guardiola. Él es el encargado del programa de prevención del suicidio de los servicios de salud en el estado. Bienvenido. Gracias a ustedes porque a través de esto podemos hacer difusión para la prevención. ¿Cuáles son los factores que inciden en que una persona tome la decisión de quitarse la vida? Podemos hablar de muchos factores, pero sin embargo, todo individuo tiene una historia y esa historia va marcando la situación que lo puede llevar a ir generando una adhesión suicida. Esa historia es muy interesante y peculiar porque es una situación por la cual la persona sufre en particular. Claro está que se aúna a algunas situaciones. Dentro de los factores de riesgo más comunes que se presentan ante un riesgo suicida son los trastornos psiquiátricos, generalmente. En el estado tenemos detectado como principales la depresión, la epilepsia y la esquizofrenia. Sin embargo, todos los demás, por ejemplo, la ansiedad también ocupa un lugar muy importante. Es importante recalcar también de que muchas de las veces dejamos de lado el tratar estas cuestiones, este, trastornos en la sociedad, ¿sí? Porque muchas de las veces podemos pasar por una situación de tristeza, melancolía o unos rasgos depresivos o de ansiedad y pensamos que es parte de nuestra vida. Sin embargo, es importante cuando empezamos a tener algún síntoma que esté interfiriendo en algo relacionado con nuestra vida cotidiana, es importante acudir a una unidad especializada. Es importante también recalcar que hay otros factores como el consumo de sustancias. Es un factor que es muy puntual hoy en día en nuestra sociedad. El consumo de sustancias lleva generalmente un cierto porcentaje de riesgo suicida y de suicidios consumados en nuestro estado. Dentro de las sustancias que nosotros generalmente hemos detectado está el alcohol, la marihuana y el cristal. Siendo el cristal que ha tenido un repunte muy significativo en nuestro estado, ¿sí? El cristal tiene efectos los cuales lleva a las personas a tener en ocasiones algunos síntomas como de ansiedad, de depresión y esta misma dependencia por la sustancia, lo que es el síndrome de abstinencia, generalmente es cuando llega a haber una cuestión de un suicidio. Hay otros factores de riesgo como lo es los factores psicosociales, las cuestiones familiares, por ejemplo, el acoso escolar, el acoso laboral. Encontramos nosotros como un duelo, ¿sí? O sea, que haya fallecido alguien y más en este tipo, en esta época de pandemia. La cuestión del duelo ha sido muy significativa, la cuestión del aislamiento, la cuestión de la poca recreatividad, comunicación con otras personas. Es de las características más puntuales que podemos hablar hoy en día en nuestro estado, que son un riesgo de suicidio. En 2019, que es el dato más reciente que encontré, se hablaba de que las personas entre 20 y 24 años eran las que mayor riesgo o eran la población de mayor riesgo para cometer este tipo de actos. ¿Actualmente se mantiene este sector de la población como el que tiene mayor riesgo o en el que se encuentra en el mayor número de casos de suicidio? Sí, como tú muy bien lo comentas, en ese año, la edad donde más se llegó a cometer suicidios fue a los 22 años. Sin embargo, el parámetro en esa época que nosotros teníamos era entre los 18 y los 22 años. ¿Se sigue manteniendo esa edad? Es lo que te iba a comentar. Hay algo muy interesante que dio un giro a partir de lo que es la pandemia. En estas edades de los 18 a los 22 años hubo una disminución, pero aumentó de los 22 en adelante. ¿Qué quiero decir? Los adolescentes se siguen lamentablemente suicidando, pero en mayor número en comparación con otros años, hablando de grupos de edad. Sin embargo, los adultos, jóvenes y adultos, es donde se está presentando la mayor parte de los suicidios, lo que es 2021 y parte de 2022. Parte de lo que nosotros encontramos es que generalmente los adultos estamos pasando por situaciones de pérdida de trabajo, pérdida de familiares, pérdida de nuestras actividades cotidianas. O sea, empieza a haber una serie de factores que están influyendo sobre ellos. Y es por eso que ahorita nuestro titular, el doctor Miguel Ángel Hudson, nos encomendó, si hay este tipo de fenómeno, ver la posibilidad de llegar a esa población y poder trabajar con ellos, ofertarles el servicio que puedan acudir a una unidad para que reciban atención. Durante el periodo de pandemia se mantuvo activa la línea de COVID también para atender tranzonos psicológicos o algún tema de depresión o ese tipo de temas que pudieran, a lo mejor si necesitabas hablar también te recibían la llamada. ¿Qué se está haciendo ahora que parece que se está ya también regresando a las actividades cotidianas en esta nueva normalidad, aún conviviendo con el coronavirus? ¿Qué se está haciendo? ¿Se retomó esta línea que tenían? La línea COVID trajo muy buenos resultados. Fue una estrategia del gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud y de Seguridad Pública que trajo unos resultados muy interesantes. Atendimos casos de riesgo suicida. El porcentaje no es muy alto, sin embargo, el que haya un 1% ya es significativo y en el cual teníamos un protocolo de darles seguimiento, dar contención y derivar a unidades especializadas. A través de la reestructuración nuevamente de los servicios de salud, pues las unidades están abiertas. Contamos con unidades médicas especializadas como los Centros Integrales Alimentales y SAME, los Centros de Atención Primaria en Adicciones Capas, está la Clínica Psiquiátrica Dr. Everaldonima Peña, pero sin embargo, cualquier persona puede acudir a cualquier unidad de salud. Mis compañeros en las unidades de salud, la mayoría están sensibilizados sobre el tema. Llevaron un curso que se llama MHGAP, en el cual trata de salud mental. Pueden identificar un riesgo suicida, pueden hacer una intervención breve y si ven que necesita otro tipo de atención más especializada, ellos mismos lo refieren, por lo cual pueden acudir a cualquier unidad de los servicios de salud. Como familiar, ¿qué signos puedo detectar en una persona para prevenir un suicidio? Y también preguntar en ese mismo sentido, de manera personal, ¿hay signos que yo pudiera detectar dentro de mí y decir, creo que necesito ayuda? ¿Cómo hacer esto? Qué buena pregunta. Creo que la cuestión de la prevención del suicidio empieza desde mí, desde yo y luego desde un otro. Porque muchas de las veces nos preocupamos mucho por la salud mental o el bienestar de las demás personas y muchas de las veces nos dejamos de lado. Sacrificamos cosas, tiempo, actividades por ayudar a los demás y no lo invertimos en nosotros mismos. Por lo cual, hay un punto fundamental que es cuando la vida empezamos a pensar que ya no tiene sentido, cuando no le encontramos placer a las cosas, cosas, cuando ya no hay un deseo de las cosas. A partir de eso es cuando se va generando una situación de riesgo suicida. ¿Por qué? Porque no se encuentra un motivo, no se encuentra un porqué, no se encuentra un algo. Entonces, eso puede ser en múltiples factores. Desde, como decía, desde un rasgo de depresión, de ansiedad, de consumo de sustancias, de problemas familiares, de muerte de un familiar o de una persona cercana, puede generar este tipo de sensaciones. Cuando nosotros empezamos a sentir alguna sensación así, es importante acercarnos a alguien, referir los que nos sentimos de esa forma y que se nos pueda ayudar. Ahora, ¿cómo puedo detectar algo en un familiar o en una persona cercana a mí? Hay características relativamente, nosotros conocemos a nuestras personas cercanas, a veces hasta si somos docentes, conocemos hasta a nuestros alumnos, a nuestros compañeros de trabajo y es, generalmente nosotros tenemos una línea de vida, nos comportamos de cierta forma, tenemos un estilo de vida, de personalidad, de características, de cómo nos conducimos en la vida. Generalmente cuando esto empieza a cambiar, ¿qué quiero decir? Imaginemos a un chico de secundaria que le encantaba el fútbol, su sueño era ser profesional y de repente ya no sale del salón, se queda en el salón, no sale receso, ya no quiere practicar el fútbol, en ocasiones se nota triste, no lleva trabajos, se nota que no desayuna, o sea, no lleva un lonche, no come, entonces vamos viendo características, ¿no? O sea, características en la cual la persona empieza a ver un cambio, ¿sí? Un cambio en el cual puede haber, está interrumpiendo con su vida cotidiana, porque también puede ser totalmente lo contrario, ¿no? Una persona que generalmente el mismo caso, pero que ahora se enoja con facilidad, cualquier cosa le enoja, cualquier cosa lo exalta, ¿sí? Empieza a ver un cambio, entonces en ese cambio es importante, algo importantísimo es acercarnos a ellos. Y muchas de las veces pensamos que si le preguntamos, ¿te quieres matar? ¿te quieres suicidar? Le vamos a activar la idea, vamos a encadenear una serie de situaciones que lo llevan al suicidio, y es totalmente lo contrario. De hecho la OMS, dentro de una estrategia que realiza que es mitos y realidades, dentro del primer mito es, si le preguntas que si quieres suicidar, no le activas la idea. Al contrario, es muy recomendable preguntar, ¿te has pensado en matar? ¿te has pensado en quitar la vida? Entonces, esto es algo muy importante. ¿Qué podemos hacer para acudir a recibir ayuda? Ya mencionaba que podemos ir a cualquier institución de salud, a cualquier centro de salud. ¿Hay alguna línea? Yo recordaba que mantenían una línea telefónica. ¿Existe aún esa posibilidad? Bueno, estábamos trabajando sobre la línea COVID, que en este momento, como se hizo otra vez esta reestructura de los servicios de salud, no lo tenemos. Sin embargo, a nivel federal está la línea de la vida, nada más buscan en internet línea de la vida, y ahí pueden encontrar asesoría psicológica gratuita, ¿sí? Y también parte de todo lo relacionado con salud mental y adicciones, en esa línea pueden acudir. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos de inicio es que acuden a una unidad de salud para recibir una evaluación puntual, ¿sí? Y que esa evaluación nos pueda dar el parámetro de qué prosegue o qué hacer con esa persona en riesgo de suicida. Me gustaría que puntualizaras si esto tiene que ver con el nivel socioeconómico, con alguna cuestión en particular. Mira, dentro de la información que nosotros tenemos del subsistema estadístico y epidemiológico, las funciones de los sistemas de salud, sí hay varias cuestiones. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, nosotros hicimos un mapeo en el estado de dónde se llevan a cabo los suicidios. La mitad, casi, casi el 50, es como el 48, 47% de los suicidios eran entre San Luis y Soledad de todo el estado. Ok. Entonces, hicimos un mapeo y anteriormente encontrábamos que la mayor parte de los suicidios se daban en un estado socioeconómico bajo, donde había pocos recursos de alumbrado, de acceso a servicios, etcétera. Pero en el último mapeo que hicimos ya encontramos otras zonas, desde nivel medio hasta alto socioeconómico. Entonces, ahorita es relativo, sí, se encuentra en todos los sectores. Sin embargo, también encontramos otros datos, como por ejemplo las personas que han tenido un divorcio, las personas solteras, generalmente también son las que más suicidan, los que tienen un nivel de estudios anteriores a bachillerato, sí, son también lo que hemos encontrado. No quieren decir que es una determinante. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo es para que las y los potosinos puedan identificar algo conmigo, como decíamos, con algún familiar o con alguien cercano. Si estamos viendo que vive en tal zona o que tuvo una ruptura, sí, o que está pasando por una situación, es importante acercarlo, ¿no? Y a partir de eso, poder ver si se necesita algo. Algo bien interesante e importante es a las personas preguntar, porque no preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo ayudar en algo? Es importantísimo, porque ahora todos lo hacemos a través de medios electrónicos simbólicos. No lo hacemos en lo real, no lo hacemos en el discurso. Y es importante retomar el discurso, porque si no nos vamos a quedar en lo simbólico. Entonces, lo real es, te pregunto, me escuchas y hago que exista. Pues yo le agradezco mucho que nos haya visitado el día de hoy en el estudio de Pulso sobre este tema que es tan importante para la población. Gracias a ustedes, porque a través de esto hacemos prevención de suicidio. Hasta la próxima.